¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Agu Juárez, por si todavía no me conocen y para el día de hoy, como podrán ver, les traigo otra idea de un maquillaje para estas fiestas en este caso me copaba la idea de poder hacer un maquillaje con los tonos que para mí representan la Navidad así que espero que les guste mucho y antes que nada quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal por acá abajo les va a estar apreciando un botón para suscribirse y activen la campanita de notificaciones así no se pierden ninguno de los próximos vídeos que se van a estar subiendo y por acá les dejo mi Instagram para que vayan a seguirme y así estamos un poquito más en contacto y ahora sí comenzamos con el tutorial de este maquillaje bueno, comenzando como siempre les digo con el rostro hidratado y no me voy a alcanzar de decirlo, creo que ya aburre que siempre que empiezo un vídeo les digo con una buena rutina de skincare, acá les dejo la tarjetita a uno de mis vídeos donde les explico el paso a paso y bueno, ahora sí vamos a estar comenzando lo primero que voy a utilizar es esta paletita de sombras para cejas que es de Natura 1 y voy a estar comenzando a rellenar mis cejas en principio tomando el tono claro para rellenar desde el comienzo hasta esta zona y esta parte final la voy a rellenar con este tono más oscuro bueno, una vez que ya rellenamos las cejitas voy a estar utilizando este peinecito que es de los lapicitos de Natura Acuarela para difuminar y peinar muy bien las cejitas ahora voy a estar pasando con esta brochita que es bien recta y finita y con este corrector de Natura Acuarela en el tono más claro y lo voy a estar aplicando en mis párpados para utilizarlo como una prebase para nuestras sombras además vamos a estar definiendo toda la parte inferior de nuestra ceja una vez que ya tengo definida la ceja paso con la esponjita a terminar de difuminar el corrector por todo mi parte una vez que ya tengo aplicado todo el corrector voy a estar pasando con esta paleta de Root Cosmetics la Leo Mate y voy a estar tomando este tono que es un tono cremita y lo voy a aplicar en todo mi párpado para sellarlo y que no se nos hagan pliegues también pueden utilizar un polvito compacto del tono de su piel bueno y ahora sí ya podemos comenzar con nuestros ojitos el primer tono que voy a estar utilizando es este tono que bordó que ven acá lo voy a estar aplicando con esta brochita que es como una blender pero no es tan gordita sino que nos da un poquito más de precisión y lo voy a aplicar justo en el final de mi párpado una vez que ya tengo aplicado ese tono bordó voy a estar pasando con este tono que es como un bordó pero un poco más claro y lo voy a ir aplicando por toda mi cuenca y lo difumino con el bordó más oscuro que aplicamos anteriormente vuelvo con la brochita anterior y comienzo a darle un poquito más de forma a la parte final de mi párpado y ahora voy a pasar con una brochita blender a difuminar bien todos los bordes ahora voy a estar pasando con esta paleta de natura y voy a estar tomando este tono dorado que ven acá en principio lo voy a estar aplicando con la yema de mi dedo porque quiero que me dé más intensidad y ahora voy a estar tomando esta brochita y voy a mezclar ambos tonos el tono dorado que les acabo de mostrar junto con este que es un poquito más oscuro porque quiero que me quede un color un poquito más intenso y lo voy aplicando en toda esta zona donde no habíamos aplicado sombras y ahora volviendo a la primer brochita que obviamente está manchada con el primer tono bordó que aplicamos voy a estar difuminando esta parte en la que ambos tonos se unen y también el área de mi cuenca ahora voy a estar tomando un disquito de algodón y mi agüita micelar de cronos lo aplicamos en el algodoncito y lo doblamos a la mitad para limpiar toda la parte inferior de mi párpado y ya le vamos a ir dando forma al maquillaje de nuestro párpado superior haciendo un pequeño corte y como no me quedé conforme con la cantidad de brillo de la sombra voy a estar pasando con esta paleta de Unit Shades of Glitter de Root Cosmetics voy a estar tomando este color dorado que ven acá de todas formas no me quiero llenar o sea, ustedes si quieren directamente que les quede todo lleno de glitter lo pueden hacer pero en mi caso solo quiero que tenga un poco más de brillo obviamente que ahora sí ya me parece que tiene mucha más forma el maquillaje bueno, y ahora sí voy a estar pasando con el rostro para poder terminar con nuestro párpado inferior voy a estar utilizando esta base de Natura 1 en un tono beige medio aplico un poco en el dorso de mi mano y paso con la esponjita a difuminarlo por todo el rostro una vez que ya tenemos la base aplicada nuevamente voy a estar pasando con este corrector de Natura Acuarela en el tono más clarito y lo voy a estar aplicando en el área de mis ojeras en la pera en el arco de cupido también me gusta aplicar un poco en la comisura de la boca por el centro de la nariz y un poquito en la frente y nuevamente paso con la esponjita a difuminar todo esto muy bien y ahora voy a estar sellando el corrector con esta paleta de contorno con el tonito más claro y solo el corrector no lo voy a estar aplicando en todo el rostro y ahora sí con el tono más oscuro voy a estar realizando el contorno del rostro con la misma brocha también lo hago en la nariz y un poco en la frente bien pegadito al pelo y ahora voy a estar pasando con el rubor en este caso voy a estar utilizando este rosita y lo mezclo con el iluminador que está en el centro no voy a poner tampoco mucha cantidad y bueno como siempre me gusta poner un poco en la nariz y en la pera y ahora antes de terminar con los ojos me voy a estar aplicando este primer de labios de Natura Una que me encanta porque también les comenté en el video anterior que si no lo vieron se lo dejo acá arriba que estoy con la piel muy seca y mis labios incluidos entonces para que no se me cuartee todo el labial me pongo este primer que me ayuda muchísimo y ahora sí vamos a continuar con los ojos lo primero que voy a hacer es delinearme la parte superior para eso ustedes saben que yo uso dos delineadores este es de Fases de Natura que tiene esta puntita que me ayuda mucho a marcar la línea que voy a seguir y ahora con este delineador de Hydra Ed paso a rellenarlo todo bueno y ahora una vez que ya tenemos hecho el delineado voy a estar pasando con esta paleta de Take Me Back to Brazil de BH Cosmetics y voy a estar tomando este tono verde que ven por acá y con una brochita biselada que no sea muy finita voy a comenzar a delinear todo mi párpado inferior lo voy a estar comenzando a difuminar ahora de esta misma paleta voy a estar tomando este tono blanquito que ven por acá y lo voy a aplicar justo en el área del labial ya para terminar con los ojos voy a estar pasando con esta máscara de pestañas de Natura 1 que es la máximo alargamiento que me van a usarla siempre y la amo y la voy a aplicar tanto en mis pestañas superiores como en las ilusperiores para los labios decidí utilizar este labial de fase de Natura es líquido es mate y... uy casi rompo algo tono vermelio tono rojo me gusta mucho porque no es un rojo muy potente muy oscuro además es muy construible el color que tiene bueno y ahora sí para terminar con el maquillaje voy a estar tomando la misma sombrita que aplicamos en el lagrimal y la voy a estar utilizando como iluminador la aplicó en los pómulos por el centro de la nariz en el arco de cupido y ahora sí ya tendríamos listo el maquillaje y los dejo con el resultado así que bueno espero que les haya gustado un montón este maquillaje y si es así déjenme saberlo acá abajo en los comentarios y díganme si lo usarían o no para estas fiestas o qué le cambiarían los voy a estar leyendo y nosotros nos vemos en un próximo video los quiero mucho chau